¡Bravo! Se ve usted re guapo y muy joven, lo felicito por su nuevo look, fíjese. Muchas gracias. Muy joven, bienvenido a todo un show. Muchas gracias. Oiga, nos va a enseñar que las verduras, más bien la fruta, no se haga negra, ¿verdad? No se haga negra. Ni se oxide, ¿verdad? Exacto, es la interacción de las enzimas que tiene con el oxígeno y las vuelve negras. Y huele, sabe un poquito feo cuando ya está oxidado. Ah, sí, pierde sabor y textura y todo eso. ¿Cuál es el secreto, don Paco, para que no se oxide? El secreto es muy fácil. Agarramos un limón y lo vaciamos en un lugar con agüita. En un contenedor con agua. Le revuelvo un poquito. Sí, por favor. Ahí está, yo le ayudo. Yo soy en este momento su compincha. ¿Cuántos limones, don Paco, uno nomás? La ración normalmente es una cucharadita por taza, pero bueno, hay que decidir ahí. Y entonces, cuando ya tenemos partido esto y ya no lo vamos a usar, lo ponemos en este bowl, unos cinco minutitos. Y después ya lo podemos sacar y meterlo al refri y nos va a durar varios días. Sin hacerse negro. Sin hacerse negro. Aquí lo importante también es, mucha gente aplica limón directo. Le cambia el sabor. Ya no me pongo chilito y ya me... Ya, claro. Queda muy agrio. Pero si lo ponen en el agua, ¿ya no sabe a limón? No, no, porque es agua con limón. El agua tiene que estar atemperada, o sea, calientita para que el limón también suelte sus propiedades antioxidantes. Buen así la verdura, la lechuga, para que quede crojante. Miren, cuando la metamos en el refri, muchas veces lo ideal es que esté seca. Y que la pongamos a veces entre dos hojas para que esté seca. Pero cuando la sacamos ya se deshidrató y luego está así medio cucha. Y fea, sabe fea también. Así es. Entonces, muy fácil, la sacamos directo del refri, ponemos hielos y ponemos las hojitas aquí. ¿Qué es lo que hace exactamente el hielo con las hojas de lechuga? Mira, el agua la rehidrata. Sí. Sí, entonces le da otra vez la verdura y todo, o sea, lo verde. Lo fresco. Lo fresco. Y el hielo lo que hace es contraerla para que vuelva a quedar crunchy. Como nueva. Como nueva. Así es, exacto. Oiga, usted ahora nos enseñó estos dos tips maravillosos en la cocina y yo les voy a enseñar de mi pinchenario la siguiente palabra. Pero baile, pero baile. Ahí estamos, don Vasco. ¿Sí me ha bailado? No. Esa es la que me gusta más porque es así como mexicana y yo ya soy medio mexicano. Ah, la verdad. Le Mexique. Le Mexique. Señores, a ver. A ver, a ver. ¿Qué significa la palabra culinario? Está mal donado Alejandro. No, ya se puede. Ya se puede. ¿Qué si no podría explicar con eso de la posesión? Sí, sí, sí. A ver, don Paco, culinario, ¿qué es lo que significa? Pues todo lo relativo a la cocina, los guisos, hasta se llama un arte. Es el arte culinario. Todos caen en la misma trampa. No, ¿cómo va a ser? Miren lo que dice el diccionario, forma de preparar los alimentos de manera creativa que depende de la cultura a la que pertenece. Ok. ¿Qué es lo que dice usted? Sí, sí, sí. ¡Eso es incorrecto, don Paco! ¡No! ¡Eso es incorrecto! ¡Qué humor, hombre! ¡Ves que me enoja que no sepan en la cocina las palabras adecuadas! ¡Chef, pardéu! Lo que realmente significa, don Paco, es cuando preparas un guiso, pero queda tan gacho que no se lo quiere comer ni el perro porque está bien culinario. ¡Eso es! Si alguien le prepara algo, güey, dice, esto está muy culinario. No, 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 güey. Es la palabra culinario. Le vas a echar a todos los compatriotas y chefs en contra. Le quedó bien culinario, entonces mejor no. A don Paco no le queda nada culinario. No, no, no. Acuérdese que fuimos con la reina. Gracias, don Paco, por estar con nosotros en esta cocina de todo el show. ¡Lo queremos!